Hola chicos, bienvenidos otro día más a mi canal. Hoy vamos a hacer mousse de Nutella y estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Lo primero que haremos será montar la nata con la ayuda de una batidora eléctrica de varillas. Para que la nata monte sin problemas, tiene que tener como mínimo un 35% materia grasa y estar bien fría. Yo lo que hago es pasarla de la nevera al congelador 10 o 20 minutos antes. Cuando tenga esta textura firme, paramos de batir para evitar que se nos corte. Ahora que ya tenemos la nata montada, agregamos la Nutella a temperatura ambiente. Si vemos que está dura, podemos calentarla unos segundos en el microondas para que se ponga un poco más suave y sea más fácil de incorporar. Pero antes de añadirla tenemos que asegurarnos de que no está caliente, porque el calor es el peor enemigo de la nata y la podría estropear. Mezclamos los dos ingredientes suavemente, realizando movimientos envolventes con una lengua pastelera. De esta manera se irán integrando poco a poco y conseguiremos mantener el aire de la nata para que luego se noten esas burbujitas tan características de una mousse. Cuando la mezcla se haya integrado bien y tenga un color homogéneo, ya tendremos la mousse lista. Pasamos la mousse a una manga pastelera para que resulte más cómodo llenar los vasos donde la vamos a presentar. Podéis dejarla sin boquilla o poner una redonda. Llenamos los vasos hasta arriba haciendo movimientos circulares. A mí me han salido dos vasos de tamaño normal como estos y me ha sobrado para llenar la mitad de otro. Y hecho esto, la decoración ya es al gusto de cada uno. Yo voy a colocar unas fresas y para darle un toque crujiente voy a echarle un poco de almendras crocanti. También podemos echar galletas Oreo molidas, avellanas troceadas o chocolate rallado. Una vez que tengamos lista la decoración, llevamos los vasos al frigorífico y dejamos que enfríe al menos 3 horas. Aunque la mousse estará más firme si la dejamos de un día para otro. Y una vez esté bien fría ya la podemos probar. Como se puede ver queda firme y con una textura suave y esponjosa muy similar a la de una mousse tradicional. En cuanto al sabor solo puedo decir que está increíblemente deliciosa. Llena bastante, así que os recomiendo compartir una ración entre dos o presentarla en vasitos más pequeños. Si hacéis esta receta o cualquier otra de mi canal, no olvidéis subir una foto a las redes sociales y etiquetarme para que pueda ver lo bien que os han quedado. Acordaros de dar un me gusta y compartir para ayudarme a seguir haciendo más recetas. Y si aún no estáis suscritos a mi canal os animo a que lo hagáis y le deis click a la campanita para que os lleguen las notificaciones de mis nuevos vídeos. Nos vemos en la siguiente receta. ¡Hasta la próxima!